...impedimos por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. En su nariz San Fermín, sus hay tu patrón, sus en tu gure o ya, el cierro da nos doy. ¡Viva San Fermín! ¡Viva! Bueno, pues apenas medio minuto para que empiece este octavo y último encierro de los San Fermín es 2010, en la ganadería de los Jandilla, esta ganadería gaditana, con cuatro toros negros, gracioso, filósofo, acólito y exquisito, un toro colorado, gavioto y empecinado, un castaño. Y nuestra compañera Mavi, con esos nervios a flor de piel... ¡Qué honor, qué honor! Va a ser la encargada de lanzar el cohete del último encierro de los San Fermín. Barrera de policía municipal que enseguida se van a enganchar de los codos. Y ahí está, esa mecha prendida, escuchamos el sonido ambiente y luego lo comentamos. ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues termina este octavo y último ensayo de los San Fermín, es 4 minutos 23 segundos en una carrera peligrosísima, donde este último toro, Gavioto, este toro colorado, pues ha hecho de las suyas en los últimos metros, desde la entrada hacia Telefónica hasta la entrada en la Plaza de Toros. Se ha vuelto al menos tres veces hacia atrás en su recorrido y ahí vemos a un mozo trasladado y nos tememos que puede haber alguna cornada. Vamos a esperar a ver qué nos dicen desde los puestos de Curroja y posteriormente desde hospitales, pero ha sido un encierro muy peligroso. La policía intentando abrir rápidamente ese vallado para poder desalojar a ese herido en el encierro de hoy. Un encierro realmente peligroso, un encierro vibrante, de muchísima tensión. Los Jandilla, otra vez los Jandilla, Pachi. Así es, así es. Y además este toro, Gavioto, este toro colorado de 510 kilos, pues se parecía mucho a Capuchino del año pasado. Efectivamente. Vemos la repetición del encierro donde este manso se ha quedado unos metros ahí ligeramente rezagado y posteriormente ha tomado ya contacto con la manada. La torada que ha ido conjunta y enseguida vamos a ver cómo ha ocupado todo el ancho de la cuesta de Santo Domingo, creando situaciones de muchísimo peligro, con mozos caídos en la derecha junto a la pared. Y este toro colorado que enseguida vamos a ver y sus hermanos en la parte izquierda también van a provocar momentos de peligro, barriendo por algunos instantes en algunos metros la acera. Ahí vemos cómo se arriman muchísimo al vallado en la parte izquierda, entrando en la plaza del ayuntamiento, donde sigue la manada junta, cada vez un poquito más estirada. Y ahí vemos cómo ese toro negro se acerca al lado del vallado y ahí arremete y levanta un mozo de una forma espectacular. En vez de ir por el lado largo de la curva han cogido el lado corto y han provocado ahí una embestida fortísima a uno de los mozos. La manada ha seguido conjunta, exceptuando ahí este último toro que luego va a tomar de nuevo contacto con sus hermanos. Los mansos en cabeza, a mucho ritmo, con muchísima velocidad por la calle de la estafeta, donde se intentan los mozos acercar lo máximo posible a las astas de los Jandilla. Algunas caídas ahí en la derecha y el ritmo bastante notable de la manada, que va bastante junta, aunque poco a poco se van a ir estirando. Algunas caídas en la zona de la izquierda, un mozo que cae, otro que se trompica. Empujones, caídas normales, un mozo, un toro que cae, que se ha empujado un poco por sus hermanos, entrando ya en los últimos metros de estafeta, entrando en telefónica. La manada principal, ahí está, cogiendo el lado derecho con muchísimo peligro hacia el vallado, bajando hacia el callejón de la plaza, donde entran primero estos tres toros que vemos desde el callejón, en el interior del callejón. Van a entrar dos un poquito más tarde y luego se ha quedado ya el toro gavioto, el colorado, en la zona de estafeta. Ahí está. Este es gavioto que inicia el galope precisamente hacia atrás, hasta que resbala, pierde las manos y es de nuevo citado por los mozos hacia adelante, a punta de periódico. Inicia la carrera, una carrera que como podéis ver va prácticamente de vallado a vallado, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, no hay forma de que coja la vertical hacia la bajada, hacia el callejón. Se fija en todo, mira para atrás, le citan con mucha prudencia y con mucho riesgo, porque tiene una arrancada muy explosiva. Otra vez la carrera hacia atrás, enseguida un pastor trabajando perfectamente, citándolo hacia adelante siempre. Pero no acaba de arrancar este toro, se queda, da un pasito, se queda, se vuelve hacia atrás, arremete contra el vallado, que fíjate, obligando ahí a saltar a todo el mundo para evitar la cornada. No hace caso a los que le citan por detrás. Qué imprudencia, qué imprudencia la de ese muchacho, la de ese mozo, citando en ese momento al toro. Un inconsciente que se pone en peligro a él y a los demás. No hay manera de que mire hacia adelante, ahora sí, inicia una arrancada rápida, explosiva, que afortunadamente no sorprende a los mozos, que están ya preparados por si acaso. ¿Ves? De derecha a izquierda, de izquierda a izquierda.